Muy buenas Youtubers, un nuevo vídeo de Tales of Rides, continuamos la aventura, estamos en Bistin, ya habiendo completado el tercer señor, señor atípico a lo que hemos visto hasta ahora, y es que Dohalin, bueno, está con nosotros, se ha unido al grupo, lo que sí que Kisara, bueno pues ha dejado el grupo, y deberíamos ayudar qué va a pasar con ella, si va a acompañarnos en la aventura, o no, vale, vamos a salir de aquí, vamos a ver qué pasa si la encontramos antes de matar, yo espero que sí, que sea una a nosotros, me ha gustado mucho lesionar el personaje, vale, una conversación, ¿dónde está Kisara?, ¿creéis que se habrá ido después de todo lo de Kelsalik?, no, Migal lo confió en su sueño, no sería capaz de hacer algo así, creo que solo necesita tiempo para pensar, lo que haga a partir de ahora es casa suya, todas sus propias decisiones, bueno vamos a dejar este edificio ya, que sabéis bien en el anterior, que acabé muy, muy cansado, uy, ¿y si están sus aposentos?, sala de guardias, ¿no?, era sus aposentos, solo una visita aquí rápida, si no aspiramos, vamos a ver, aquí no está, el cuarto de Kisara es todo un mundo, si no sabéis nada a quien pertenece, ni nos percataríamos de que la habitación de la chica, bueno, nada, a lo mejor está ahí o está recogiendo alguna cosa, cualquier cosa, alguna pista, pero parece que no, vamos a ver si nos abandonamos el castillo, el templo, o como queréis decirlo, vamos a ver el castillo, el templo, le han vuelto a la gente, se ve que han vuelto los danianos al castillo, y conviven pues los renanos y los danianos que hay hasta el momento, ¿me marca lo de los combates?, sí, bueno, zona de entrenamiento no, me marca la salida esta, y supongo que ahí pues encontraremos a Kisara. Kisara. Ah, puertazo. Vamos a ver. Después de todo, Kisara no ha vuelto. Me sorprende que desapareciera sin que nadie se diera cuenta, ¿dónde se habrá metido? Espero que este lugar salga adelante. ¿Creéis que los danianos y los renos se entenderán algún día? Nos hemos hecho gran cosa para cambiar las cosas aquí, ¿no? Este reino tenía ya unos muros por sortear, y al final, ¿cuáles los habitantes quieren decidir derribarlos sin nuestra ayuda? Espero que sigan por ese cambio. Sí, bueno, si tú lo dices será así. Muy bien, te dejo el mundo de las gatos de polvo, Aure. No te preocupes por nada. Kisara, haría uno a tu hermano. ¡Pasándole bien! Cuida de Zara por mí, ¿de acuerdo de la gil? No hay problema, que vaya bien Kisara. Viene Kisara con nosotros. La verdad es que quería preguntar si necesitáis a otra compañera. No nos encantaría que vinieses con nosotros, pero creíamos que te quedarías a ayudar a la gente con las tareas de reconstrucción. En un principio era la idea, pero al final he cambiado de opinión. Desde que murió a Mikal le he estado pensando mucho en que me he equivocado, que podría haber hecho a otro de otra forma, ese tipo de cosas. Aunque es cierto que la convivencia de ambos pueblos salvó a muchos damianos, fuimos unos ingenuos con muy poca visión de futuro. Estaba también más en mi idea de cómo deberían ser las cosas que no veía los problemas que teníamos delante de nuestras narizas. Creí firmemente en esa utopía, así que no me molesté en escalar más allá de la superficie. Elegí ser ignorante, y por eso, por mi culpa, mi hermano. La muerte de Migal no fue culpa tuya, Kisara. Tal vez no, pero fue a mí quien confió su sueño. He aprendido que en esta vida no hay nada gratis, no puede llegar de lejos sin reforzarse. Ahora sé lo que debo seguir por este camino. He aprendido que en esta vida no hay. Entonces, ¿has decidido acompañarme? Sí, y espero seguir protegiendo a él de Manante desde fuera de esta fantasía por el bien de los que viven en ella. ¿Y yo que pensaba que le estabas dando una oportunidad a mi vida? Sinceramente, te estoy agradecida. De veras, no te culpo por lo que ha ocurrido. Hombre, pero el culpate sigue de culpo, ¿eh? A combate. Pero no puedo seguir y sirviéndote. No protegeré a ningún señor renano. A partir de hoy, cuando luche, lo haré por mi sueño. Lo único que pido es que cumplas con tu parte y que luches a mi lado. No solo por los que creen en tu sueño, sino por aquellos que aún creen. Ya no soy un señor. El grupo no deja de crecer, ¿eh? Muy bien, ¿a dónde vamos ahora, compañeros? Máxar, el Valle de los Cuatro Vientos. ¡Vaya equipazo! Muy buen equipo. Vamos a darle una amistad con Kisara. Logro, compañeros en libertad. Haz que Lord O'Halim se sume a tus filas al concurso por la corona. Nyokis, hemos aprendido. Y pescado envuelto. Habilidades de Alpen. Compañeros en libertad. Almarx. 424 puntos. Vamos a hacer el salto aéreo. Vamos a ver con Sione. Extensión sobre el límite. Vale. Con Ringwell. Están a punto de conseguirlo todos. Vale. 402. Con Lau. Completamos el primero. Hijo afligido. Con 2-Halim tenemos 1633. Recuperación de IA. Catapulta. Y... Corazón de León. Y con Kisara, pues nos lo tenemos 401 solo. Que vamos a hacer... Recuperación. Vale. Muy bien. Pues nos vamos a otro lugar. No tenemos la ternera para el cocinero. Lo dejamos pendiente esa tarea. Volveremos a hacerla. Y... Y a continuar nuestro camino. Es increíble que puedas llevar un escudo tan grande como si nada. En serio. En realidad. No pesa tanto como parece. Personalmente me recomporta saber que contamos contigo para protegernos. Nunca me había precarado, pero siempre te he puesto la seguridad de otros a la mía. Incluso antes de entrar a la Guardia de la Vuelta Venancia. De algún modo, siento que está destinada a usar este escudo para protegernos. Por mí no te preocupes. Sé cuidar de mí misma. No pasa nada. Eso es lo de menos. No protejo a los demás porque me lo pida, sino porque quiero hacerlo y creo que es lo correcto. Eso también va por ti. Dojale. ¿Por mí? Por supuesto. Ambos queremos lo mismo. Tenemos un objetivo en común. Por eso de mi interés es seguir protegiéndote y que estés a salvo. Incluso ahora. Yo tampoco sé si tendrás que llevar a protegerme. Mira, pirata, agradezco el texto. Seguro que darás un gran trabajo. Podéis contar conmigo. ¿Y otra conversación? ¿Cuál era el objetivo de Kershary? No es evidente. Quería hacerse con el trono y pensaba hacer con sus matones que se cargaron a Tohari. Tiene que haberse imaginado que no podría derrotar a un señor. Debería haber huido y en lugar de encerrarse en el palacio. A lo mejor pensaba que era la única opción. En todo caso, el resultado es el mismo. Sería desesperado y decidió ir a por todas. En cierto modo, podría decirse que fue otra de mis víctimas. ¿Eh? La máxima aspiración de todo Renan no es participar en el concurso palagona, pero ya me negué a formar parte de él. ¿Para qué saber que eso debió suponer el golpe inmenso, lo bastante fuerte como para sublevase? ¿O qué supiera desafiar la jerarquía a Renan? Sé que yo lo he hecho, pero la convivencia entre Daniel y Renan no sería posible si mejoras por tu postura. Pero por mi parte no era una abstención de idealismos, ni estoy orgulloso de lo que pasó. Dejé de intentar dar lástima, acabas de unirte al grupo precisamente por defender esos ideales. ¡Sion! No, tiene toda razón. No volveré a mencionar mis desvelos. No se anda con rodeos, jefe. Mola. Vamos a ver qué hay por ahí. ¡Un buito! Un buito, un buito, un buito. No, está por aquí. Bueno, tengo ganas de dar palos ahora mismo. ¡Batalla! Tengo los oficiales, los cuatro. Y tengo a los otros dos por detrás. A Doha y mi pisara por detrás. ¡Batatas! ¿Qué es el mapa este? ¿Pristin? Vale, hay una... Tenemos que encontrar algo... ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa? No me había fijado que aquí había un estanque. Sí, es el estanque de Talca. Me ha salvado la vida en más de una ocasión. ¿Qué quieres decir? De pequeña sobreviví a todos los señores porque me he excavado aquí cuando me necesitaba. Eso puede nada venir. Puede nada venir, pero es ideal para agenciarte de espaldas y ganas arreglar. Entonces nuestras relaciones no bastaban para subsistir. Había que espabilizar si queríamos sobrevivir. ¿Pero cómo pescabas? ¿Con las manos? Bueno, un rato. Si detectan problemas, huirán de inmediato. Punece a un señor en una sedal y lo usaba como una caña. Si todo eso te pillaba de las pruebas, es que no estás familiarizado con la pesca. Te enseñaré cómo se hace. Vamos a pescar. Por Dana había zonas de pesca donde capturar diversas especies de peces, que luego podrás usar para cocinar, vender o incluso desbloquear títulos nuevos. No dudes en probar suerte en las pozas de pesca que encuentres. La pesca consta de cuatro pasos. Lanzar el sedal, atar el peces, lograr que puedas guardar el anzuelo y recogerlos. Consulta la sección de controles de pesca para además información. Me tapa, me tapa, me tapa, me tapa. Me encanta el personaje de Kisaran. ¿Y eso qué es? ¿Dónde está el pez? Sacudir fuerte, recoger. No entendí. No entiendo lo del círculo. No se acercan. Se alejan. No, no. ¿Cómo se ha escapado? ¿Cómo que se ha escapado? Se va Se va ¿Nuestro? Vale, vale, vale ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo carajo te voy a dar? Vale, hay algunos que le atraen la cosa ¿Me estoy equivocando de joystick o algo va mal? Me están troleando, ¿no? Sí, me intento Si no, ya vendré No entiendo, tío La porra ¿Estoy dando, tío? Sí, ya no tenemos la quimiseria Igual, me parece que vas a pescar aquí Tiene que tener buenos reflejos mucho tiempo libres No sé si esto es para hoy Quizás Creo que ya he visto suficiente Sí, hemos visto suficiente, vamos Me quedé sin menada No voy de pesca ¿Esta va para largo? Si es la pesca Hay que esperar a que pique Aunque comience lo bueno Miguel me dijo que en cada región Hay distintos tipos de principios Pero yo hay que elegir el cebo y la caña Adecuados en cada caso Pero aún así Sigue siendo un enorme Y hay que destacar que cada vez que tengo un sabor único Y algunos están verdaderamente deliciosos Visto, sí, quizás merezca la pena probar A ver qué tal se mira ¿Puedo hacer escuar la comida? Espero tener tiempo de pescar durante nuestra naturaleza Así coge la vista caña de mi hermano Antes que irnos de Disney Si alguien la hará de echar el rato pescando Que me avise Muy bien, gracias por enseñarnos Visto, tienes pinta de saber manejar una caña Llevo toda la vida pescando Y he reunido una buena colección de equipo Si te interesa puedo compartirlo contigo Solo pido una cosa también Quiero que lleves un registro de tus capturas Y me enseñes Cuanto más ejemplares atrapes Más equipo te daré Y de cualquier cosa No dudes en avisarme para hablar conmigo Que no muerdo ¿Esto de dónde sale ahora? Pesca de respeto El primer experto del estanque de Talcas Te puede enseñar técnicas básicas de pesca Si le demuestras tus notas de pesca Dirá dónde puedes atrapar los peces que no encuentres Y dará a un equipo Segundo las otras alcanturas Peña de migal Resil básico Y no se sacan los peces Lo ponía Ale, le doy a la A y no hace nada A lo mejor practicarla Bueno No me gusta Esa no es la excepción Es un soldado Uf, me habéis salvado Ya puedo volver con mi Perdón, no he dicho nada Seguida con lo vuestro No me hagáis caso Escude mi pantería ¿Qué pasa? Oye ¿Son cosas mías o solo apenas se le han dirigido la palabra? Lo sé Pero después de lo sufriendo conmigo No es de extrañar ¿No te parece incómodo andar así? ¿Cuánto tiempo crees que ya aguantarán? No te preocupas ¿Por qué no lo se lo preguntas? ¿Qué lo te voy a hacer yo? ¿Cómo es que vais tan pegados? Esta no se anda con rodeos ¿Te refieres a que sale a mí? Además se ha dado cuenta Desde que dejamos Vistin Camináis como si fueseis que sea meses Digo que es la fuerza de la costumbre Antes siempre debía de estar preparada para protegerlo Ese era mi trabajo Es normal Era la capitana de la guardia del demenancia Aunque Doha No es perfectamente capaz de defenderse ¿No? Si una persona vaya a escoltar No es sinónima de debilidad Nadie es perfecto en todo momento Quizá todos no se equivocan Quizá Recuerda que ya no estás a mi servicio A ver si es la que está acostumbrada Y os sentís como a los dos ¿Quiénes somos nosotros? Para la cinta Pero ya que es una sirvienta No es normal que vaya detrás de él Como si no estuviese caminando ¿Sabéis qué os digo? Que quizás tengáis razón La cosa ha cambiado mucho tiempo Tal vez debería replantar nuestra relación Después de todo Quizá me lo piense ¿A ti te parece bien? Por supuesto Y además os podréis pasar también En dejar de pedirle permiso para todo Perdón Cuesta deshacerse de las viejas Pues tú me necesito tiempo Para acostumbrarme O sea Todo este trozo Para estar hablando Vamos a descansar ¿Quién vamos a cocinar? Mejor atención de PC Las objetos Súper Salmon Gracias por esperar Como y cuanto queráis Y vamos a hablar Con ¿Qué tal? ¿Limpiando el escudo? Cada vez te veo más implicada Miras me enseñó A cuidar de mi equipo Cuando me alisté En la guardia A la forma parte De mi rutina Siempre que hablamos acabas mencionando a tu hermano Porque no teníamos a nadie más, crecimos solo Él era mi ídolo, el espejo en el que mirarme para intentar ser mejor cada día Cuando venía a la guardia, me cogió como un poco de tirria al principio Sin embargo, Mikal siempre me apoyó Y aquí, así, la mano derecha de Mikal en los gatos de polvo aurea Exacto, siempre ha sido una persona muy analítica y disinsata De hecho, de otro modo, la cara opuesta de una señora como yo Podrás ser idealista, pero no eres ninguna ilusa Fue cosa de mi hermano, en realidad siempre hizo todo lo posible para que se fija feliz y tuviese una sonrisa en la cara Seguro que te quería con toda su alma Y no solo era amable, trabajó mucho hasta ser un ejemplo para mí y para todos los cuantos que me rodeaba Un hermano mayor, maravilloso Esa es la cosa que cuando me quedaba dormida, salía de casa y se iba a entrenar a las afueras de la ciudad Yo que sabes mucho Porque me hacía la dormida y luego lo seguía ¿Sabes? Ya entra en el suficiente por hoy Si tienes tiempo, puedo contarte algunas melancas sobre Mikal Voy a poner como Se va a dormir Muy bien ¿Qué tienes con el hombre? Tiene cosas, eh Túnica de topazo nos va bien para Minguel Bueno, low Tiene cositas, eh Tiene cositas, eh No Sí, hombre, sí Ole Vale Vamos a hacer un chequeo primero Vale Vamos al equipo Esto lo tenemos Malla Vestido La cota Esta se la vamos a cambiar El cequeo también Protección de topazo Pero el escudo Ah, el de pato ya es peor Ahora vamos a cambiar el escudo imperial, tío Vale Ahora vamos con forjar Ven que aquí, caballero Forjar Vale Espada larga Espada larga, obvia Oh, no Oh, vendaval mejorado Cada espada Queda una porquería, la anterior Aleta de lagarto nos falta O cristal astral Vale Hostia, es que vamos muy desfasados con las armas de... De ringuelen Esto no me va a hacerle nada Hostia ¿Qué cosa es tú? Esto lo podemos hacer Bueno, vamos a aguantar de momento con lo que tenemos Va Sé que me puede costar un poquillo más Pero vamos a aguantar A ver hasta dónde Luego de irnos a una ciudad o algo Le damos la espina Pues le damos la espina a ti Buah Como está esto, ¿no? Y había un buba atrás Y lo hemos dejado Vamos a aguantar ¡Suscríbete al canal! Hice el inhibidor, cuidado estos que no van a ser normalitos, esto es insufrible, porque no se queda quieto ese ciclo, es el momento de despegar mi arma secreta, llegados fuera. Prenderé, ataque potenciado de Dohan, hace crecer en enredaderas, desmovilizan al enemigo y lo golpean, es eficaz contra rivales ángiles, ya que anula su capacidad de evasión y los derriba. Ataque potenciado de Dohan, cuando aparezcan enemigos rápidos como lobos o monos, recurre a Dohan el ataque potenciado de novedaderas de capacidad de evasión y impedirá que escribes el ataque potenciado de novedaderas de novedaderas. ¡Gracias! ¡Gracias! No tenía que estar más interesante喜os de Dohan, menos por el que estás en nuestro blando A mí es verdad que el领id de te pedí del grupo ¿Es algo? Parece que nos hemos encontrado van objetos francamente insólitos ¿De辛igas ese montón de basura? De más basura, te lo aseguro, nunca había visto nada común en esa forma ¡Qué curioso! De generar curiosidad, Rimmel, esto sí es posible que hayamos encontrado unas antiguas reliquias ananianas. Hacen vestigios de un montón de objetos que desaparecieron tras la primera invasión de los renanos. No obstante que estoy cogiéndolos sin pensarlo dos veces, sube de ser un tanto desconcertante para ti. La verdad es que no, pero debe estar bien ser el renano y poder permitirse este tipo de cosas, a diferencia de nosotros. ¿Qué también piensan estos objetos, Tohari? Decir que me fascinan lo expresaría mejor. Me encantan los objetos que me hacen imaginar que pasaban a la mente de su heredero al hacerlos, la historia que llevo en su elaboración. Los renanos apenas contamos con objetos que se remontan a nuestro pasado más remoto. La verdad es que sirve sin entender qué os parece tan interesante. ¿Cómo que no? ¿Se trata de nuestra cultura? Eso lo entiende, pero tampoco es que sirve para nada, ¿no? Con cosas viejas, muy viejas. Pues sí que sirve, al tenerlo entre las manos puedes trasladarte al pasado y vivirlo de un modo que no permiten los libros de historia. Te tomé la palabra, pero bueno, es como parte de la historia de Dana. Te pediría que lo cuides bien. ¿Te acuerdas, Dohle? Por descontado. Tritura, cocodrilos. Artefactos, artefactos. Mira, logro. Diletante. Otene un extra de tu broma de artefacto que no sea de DLC. Los artefactos otorgan efectos especiales a conseguirlos. En uno de los casos serán unificaciones que podrás usar tras completar la partida. Activa o desactiva los efectos de la lista de efectos de artefactos. Ahora, puedes confirmar 6 artes adicionales. Pulsa ahí, la batalla. Tenemos que mirar eso también. No he cambiado nada desde el principio del juego. Bueno, el de las primeras orillas. Emblema de Dohalin, caza tesoros. Vale. Me he dado cuenta de que a veces nos encontramos con enemigos que luchan como nosotros y que esquivan los ataques en el último segundo. No puedo con ellos. Mis ataques aciertan a veces cuando avanzan para atacar, pero la misma parte del tiempo se azafan de todo lo que les lanzo. Si lo que buscas es una buena fiable de darles, tengo la solución. ¿Petendré superarlos en reflejos? Tengo la habilidad de influir hasta cierto punto en los seres elementales de tierra. Me emergen del suelo y ahí acatan mis órdenes, enraízan en dirigencia a los enemigos, momento en que es posible a deshacerse de ellos. ¿Eh? Se refiere a que pueden hacer crecer plantas que inmovilizan a los enemigos, o al menos eso creo. Menos mal que alguno de nosotros lo entiende, en resumen. Si encontramos enemigos hábiles esquivándose, se carga a Dohalin de ellos. De cuanto puedo para ayudar a los enemigos a estas posibilidades. Otra conversación, no tío, estamos hablando todo el rato. Se han pasado un poquito, ¿eh? Porque ninguno de los danianos del grupo lleva en su núcleo espiritual, ¿y eso? Mis padres están en la residencia de Calabria, de hecho, cuando nací, se le ocultaron a los renanos. Los mis hicieron lo mismo, vivimos escondidos, así que no llegaron a incrustárselo, como debía haber hecho. ¿Y a ti, Arfe? Antes de todo esto, eras esclavo de Calabria, ¿no? Si te digo la verdad, ni siquiera sé por qué no tenía ni núcleo, como el resto de los esclavos danianos, es la única excepción. Recuerden, no relájense conmigo para evitar llamar la atención de los soldados, por lo de la máscara y eso. ¿Y tú, Kisara? ¿Aún tienes tu núcleo espiritual? No, di un buen médico, el renano, el renano, el nuestro, me lo quitó antes de irme. Hice un gran trabajo, no tengo ni cicatriz. Una de las ventajas a la convivencia, ¿eh? Sé que una vez el recéptulo espiritual dejó de funcionar una renada del gente, pero no quería llevar esa marca de esclavitud durante más tiempo. Esa es una vez que me siento yo misma, ni una guardia, ni una esclava. Soy una mujer libre y tengo la ocasión de empezar de cero. Y me ponen otra. Y me ponen otra conversación, tío. Llevamos puesta conversación seguidas. Este camino es bastante irregular, ya voy a ponerle un equícito más pequeño empeño al mantenimiento. ¿Qué sentido tiene desperdiciar energía arreglando algo que apenas se utiliza? Las reparaciones exigen tiempo y es por tal algo que en nuestro mundo hoy significa esclavitud a raudales. Tal practica una petición de lo más simple, pero puede convertirse rápidamente en la responsabilidad de otra persona. Las cosas no se consiguen sin esfuerzo. Y todos sabemos que ese alguien siempre es un dañino, mientras que los renanos son los que obtienen el beneficio. Fiertamente. En un mundo ideal, lo justo sería que el trabajo lo realices en aquellos que lo necesitan. No obstante, cuando debe realizarse una labor peligrosa como en este caso, la mayoría prefiere que sea otro quien se juegue la vida. ¿Entonces la gente es capaz de soportar cualquier inconveniente hasta que venga alguien y solucione sus problemas? En efecto, y solo aquellos que ya no pueden tolerar esas sensaciones se dignan a tomar medidas. Algo que hacen los dañanos de este grupo por lo extraño que resulte, es que es un dañino de la boca de alguien como yo. Lo cierto es que la mayoría de dañanos de Calaria se resignó a aceptar las cosas tal como era. Sí, no podemos culparlos por... ¿Y esa cara? ¿No puede ser ni con tu alma o qué? No es eso, es que no tendría que haber dicho nada. Vamos. Arroz. Un arrocito nos vamos a preparar. Vale, camino al estanque de Talca. ¿Cómo? Claro, si es que no ha avanzado nada. Si es que no ha avanzado nada. Y aquí en la cueva. En la cueva puede haber bichos... tremendos. ¿Listos? Y aquí en la cueva. ¿Y aquí en el ser vídeo? ¿Cómo? ¿Listos? 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 ¡Listos! ¿Qué es lo que pasa? ¡Dámonos! ¡Sus de impacto! ¡Uuuh! ¡Se ha morado! ¡Vamos al cofre! ¡Olé! Los beneficios al doble ¡Saltamos al arquero! Es imposible saltárselo ¡Aa sensible, jojo, Akifu! ¡Amalas! Pero no lo será, ¡ distant lanza! ¡nego seguida de campanita! ¡Mucho! ¡Gterk! ¡No hay nada dapat que aquí! ¡Domiendo a besarnos delante que un reto! ¡Chino a наш tr Nativeapatas con una gestión de a 1917! ¡Mucho! ¡Centro, vó! ¡Mucho quteeth! ¡No hay nada que inteligente! Olmeando esto Olmeando esto ¿Vale? Mielo 23 pasiones y low Hacen a punto Cogemos pimienta ¿Y si lo dijiste? ¡Vale! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete! Ahí está, 23 Dos caminos ¡Suscríbete! Ya está ¡No! ¿Qué hace? ¡Fuha! ¿Vale? ¿Qué naranja? ¿Qué hay? ¡Ay! ¡Nada! Un cofre Un cofre Un cofre Un cofre Un cofre Un cofre No se ve la salva, no se ve la salva, no se ve la salva. ¡Adiós! ¿Qué es eso? ¡Manto a la piedra! ¡Manto a la piedra! Pensaba que era la selda Rainbow Pero no A ver si llegamos a camino o no A ver si es desconocida A ver dónde vamos ¿Perdón? 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 ¿Esta camino? ¿De dónde tengo que ir? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡enserí! ¡Que despido actualmente! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Está tan angustrado por culpa de un cicla de que resbaladime kai. no cometéis el mismo error. Pico de tormenta rabiosa. No sé por qué me da, porque aquí al final va a haber un enemigo tocho. Pico de tormenta rabiosa. 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 Pico de tormenta rabiosa rabiosa. Pico de tormenta rabiosa. Ve nada más. Necesito reposar. Ya está plagado en el virus. Voy a ir por aquí arriba. Voy a ver dónde llegamos. Voy a ir a comer. ¿De acuerdo? No puedo decirlo. No puedo decirlo dos veces. No puedo decirlo. Voy a dejar justo aquí en esta parte. En el siguiente acamparemos. Y descansaremos, recuperaremos, compraremos cosas a este hombre. Necesitamos bien bien comprar objetos. Porque después del combate de Dohali. Fuimos a enfrentarnos contra Kesalik. Sin comprar objetos. Y se va notando que vamos necesitando nuevas armas. Espero que os haya gustado este vídeo. Y os salió. Nos vemos en el próximo. Con todo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Dirás. Chau. Choé. ¡Gracias!